Como mencionamos en otros videos, el DM es una persona muy importante. Es quien está a cargo de dirigir la aventura y asegurarse de que todos los jugadores la pasen bien y se diviertan. Hoy vamos a profundizar más en el tema. Antes que nada, estos son consejos que se basan en nuestros años de experiencia jugando y dirigiendo. Pero sabemos que cada DM tiene estilos diferentes para dirigir, así que vamos a intentar mantener esto lo más genérico posible para que se adapte a todos los estilos personales. Cosas que sí recomendamos. Ser el contexto. El DM es el contexto, y eso quiere decir que el DM controla todo lo que los jugadores no controlan. Ella o él es responsable de explicar lo que pasa en todo momento, en cualquier cosa que sea necesaria. El DM siempre tiene que estar ahí. Por ejemplo, si los jugadores tienen que ir de un lugar a otro, asegurate de narrar la transición de lugares. Porque si no queda como que se teletransportan y es feo. Dar pistas. Esto ya lo mencionamos antes, pero es súper importante. La aventura va a avanzar sí y solo sí los jugadores lo hacen. Y la única manera que tenés de ayudarlos es darle pistas, explicando algo de lo que pasó o que va a pasar después. Reaccionar a los jugadores. Los jugadores van a hacer cosas que nunca se te van a ocurrir. Y vas a tener que reaccionar de manera que nunca pensaste. Hacelo sin miedo. La aventura tiene que avanzar. Explicar y enseñar. Así como vas a explicar el entorno a los jugadores, también vas a tener que explicarle las reglas. Y no una, ni dos, ni tres veces, sino todas las que sean necesarias. Los jugadores de rol tienen reglas complicadas. No importa cuál. Y si tienen jugadores nuevos, les van a preguntar cosas específicas muchas veces. Ténganle paciencia y explíquenles. Todos empezamos igual. Preparar. Como ya dijimos en otros videos, tienen que preparar la aventura un peso un poco. Así no los agarres desprevenidos en el caso de que tengan que improvisar. Recompensa. Los jugadores van a hacer cosas a cambio de recompensas. Incluso si hacen algo sin pedir nada, recompensalos. Puede ser experiencia o buspetos. Y como DM, tenés que estar listo para premiarlo. Suele ser difícil y puede ser peligroso para la aventura si se hace sin medir las consecuencias. Pero la recompensa tiene que estar. Sobre todo si algún jugador hace algo recopado que no te esperabas y cambia la historia por completo. Recompensa a esa persona. Cosas que no recomendamos. Decidir por los jugadores. Los jugadores no tienen ninguna libertad sobre las acciones de sus personales. Un buen DM, en cambio, no les está diciendo qué hacer o cuándo hacerlo. Llegó al caso y le dice, ¿por qué no recuerda qué hicieron antes? Pero, ¿qué haría yo? Yo le voy a dar orden. Porque así se hacen las cosas en esta mesa. Por ejemplo, si están perdidos, yo les pregunto, ¿cómo se orientan? No les digo qué hacen. Ellos no tienen ninguna libertad para decir eso. Yo digo qué hacen. Baradear a los jugadores. Ser DM te hace superior a todos y en todos los sentidos. El DM bueno es un buenudo que trata a todos con respeto. Y no es así. Vos tenés que dominar a tu jugador. Demostrales que vos sabés si quiso o no. Y si se ofenden porque son re frágiles y se van de la mesa, mejor. Vos no necesitas a nadie para jugar. Cambiar las reglas porque sí. Yo soy el DM y yo decido cómo van a ser las reglas. Si no te quiero dar un ataque de oportunidad, no te lo doy. Si tu visión en la oscuridad me arruina la historia, ya no la tenés. No me importa que vos hayas leído el manual y yo no. Es mi mesa. El DM bueno es un gil que te avisa si llega a cambiar algo. Pero a mí no me gusta tener que dar explicaciones. Se hace lo que yo digo y punto. No explicar las reglas. ¿Quién quiere saber las reglas? ¿Que te las explique yo? El DM bueno va para el tiempo de la sesión explicando todas las veces que necesiten las reglas. Yo no pierdo en mi tiempo con gente que no es capaz de memorizarse un libro entero de reglas. ¿Para qué me dices a jugar si no sabes hacerlo? Soy DM, no profesor de primaria. Si no saben, ni me pregunten. Poner obstáculos demás. Los jugadores tienen que sufrir en cada momento. Todos los NPC los quieren matar. Y en todas las habitaciones hay trampas mortales. No tienen que tener respiro en ningún momento. Esta es tu oportunidad como DM para vengarte de todas las personas que te hicieron sufrir durante toda tu vida. No la desperdicies tratando de entretener un buquito de amigos. Querer ganar. Esto es algo que se lo he dicho a jugadores y a DMs por igual. Yo siempre gano. No me importa cómo le pasan los amigos. Yo estoy acá para divertirme y si me aburro los mato a todos. Y fue. Yo ya hice la historia y sé cómo van a terminar. Y ustedes van a ser todo al pie de detrás. O si no, se les cae un yunque en la cabeza. Este es mi juego. No de ustedes. Y mucho menos nuestro. El mejor consejo que les puedo dar para que sean mejores DMs es hablar con su mesa. Cuando termine la sesión o la campaña pregúntenles qué les gustó, qué no les gustó, qué podrían modificar. Ellos son los únicos que le van a poder hacer una crítica constructiva para que puedan mejorar. Y hablando de eso, dentro de poco vamos a subir un video de cómo ser un buen jugador. Así que suscríbanse al canal y activen las notificaciones para no perdérselo. En cuanto a nuestra pregunta del día, ¿alguna vez tuvieron que soportarse un mal DM? Cuéntenos su experiencia en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. El mensaje quedó medio suave, pero por una palabra. Ok, ok. Hay videos enteros que no están anunciados como para hacerte que la moda por una palabra. Gracias. No sé si nada. Callate. Es lo que yo quiero, pero yo no recibo. Por supuesto. Recompensar. ¿Los jugadores? Juego. Recompensar. ¿Los jugadores? Los jugadores. Estás hablando muy bajito. No, 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 no. ¿Qué te pasa? No sé. Me distraen los jugadores. Incluso si hacen algo sin pedir nada, necesitan ser recomendados. Si son buenos jugadores, sí. Si no, no. Si no son jugadores buenos, no recomienden a otra gente. Recomienden a otra gente. Recomiendenle ver nuestros videos. Recompensar. ¿Los jugadores? Los jugadores. ¿Qué te pasa con los jugadores? No sé. Le, me distraen y le. Los jugadores van a hacer cosas. Sí, yo sé. Pero no sé por qué. Ellos van a hacer cosas. Recompensar. Los jugadores van a hacer cosas. A cambio de recompensas. ¿Jugador van a hacer cosas? A cambio de recompensas. ¿Qué jugadores? ¿No hace nadie? Se me iba ocurriendo a medida que le iba a decir. Paloma por palabra. No, letra por letra. Fonema por fonema. Sí, sí. No te sorprender, ya está. Así que sí. No me sentí a decir. Pensé más rápido en lo que hablé. Juega por él. Bueno, mira, ¿qué tan malvado soy? Que se note la esperanza. Juega un oso de peluche relleno de malvaditos. No vas a sonar malvado. Bueno, pero te voy a meter y corregir porque acá te va a sonar malvado. Yo no pierdo con tiempo. Yo no pierdo mi tiempo. Yo no pierdo con tiempo. Sí, yo no pierdo con tiempo. Yo no pierdo con otras cosas. No explicar las reglas. ¿Quién quiere saber las reglas? Y te la pensé como... ¿Qué fue eso? Hay una X en esa palabra. ¿Qué todo sucede? ¿Sabes cuántas veces uso la X en la semana? Ninguna. A veces digo action. Y arranca con los jugadores de nuevo, Luciana. Es que son tus jugadores enemigos. Claro, es cierto. Porque soy el malo.